suscríbete al canal de roger y esther en el 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 canal de roger y esther ¡Gracias por ver! No me escribas más, no vengas a lo deje Porque ya no soy el mismo, no vengas a lo deje No me escribas más, no vengas a lo deje Que ya no soy el mismo, no vengas a lo deje Suscríbete al canal de Roger y Esther